¿Desde cuándo un papá se empieza a dar cuenta más o menos que su hijo está teniendo algún problema? Muchas de las veces es desde que nace, porque en la hora del nacimiento trae alguna complicación para nacer. Entonces desde que nace, y si tuvo complicaciones como sacar oxígeno, como si no lloró ni respiró cuando nació, entonces son síntomas de que trae algo. Y si el médico lo deja después de que la mamá sale del hospital una vez que se da de alta, se queda internado y porque trae complicaciones, entonces el médico le dice que probablemente necesite la violencia de simulación. Muchas de las veces es así. Otras de las veces los papás no se dan cuenta y los médicos tampoco hasta cuando pasan más de un año. Es cuando el niño, cuando venga el niño, entonces no realiza las actividades que debe de realizar un niño a una edad normal. ¿Y cada uno tiene un diferente tipo de terapia o todos son...? No, la terapia para los niños es individualizada. A cada niño se le da lo que necesita, pero no todos los niños necesitan lo mismo. Entonces el tratamiento de los niños es diferente para todos porque cada uno tiene necesidades diferentes. Si las terapias adecuadas para cada niño no se llevan a cabo, ¿es probable que se desarrolle más o ya no se puede? La parálisis cerebral no es progresiva, no es una parálisis que progrese, sin embargo si no se trata de una manera adecuada, no se da la realización adecuada, entonces no mejora. Y ellos pueden mejorar, mejorar sus habilidades, mejorar su calidad de vida, mejorar en compresión, y no se trata de una manera adecuada, no se trata de una manera adecuada, sino que no se le da un tratamiento adecuado, entonces ¿qué es lo que pasa? Que el niño no avanza, no progresa en la enfermedad, pero sí se deteriora. ¿Los tratamientos que se dan por lo general, en tiempo específico o depende de la persona? ¿A quién el instituto la terapia es de 40 minutos? A un personal, a un personal. Dependiendo del diagnóstico del alumno, habrá quien le quede solamente un retraso en el desarrollo, y entonces el niño se puede recuperar rápido, pero hay quien si le va a quedar una lesión, y esa lesión es para siempre, va a ser para toda la vida la lesión. Entonces, lo que él tiene que recibir va a ser para toda su vida. Y algunos niños abandonan el tratamiento por cuestiones diversas, pero la atención la va a necesitar toda la vida, porque el apoyo lo va a requerir. Puede lograr ser completamente independiente, porque si tiene un buen nivel positivo ahora, aunque tenga un problema motor, él puede llegar a ser una independencia. Y a lo mejor él ya no va a necesitar una terapia física, pero a lo mejor sí va a necesitar un programa de condicionamiento físico, como va a tener aquella vez que realizar algún deporte para poder estar manteniendo el ejercitado, pero es algo que va a tener que realizar. ¿Por qué es tanta la importancia de los constantes chequeos y o limpiezas de las personas con parálisis cerebral? Porque nuestros niños, la mayoría no puede hacerse el aseo por ellos mismos, si tienen que hacerse los papás, y también los niños no cooperan. Realmente los papás cuando quieren lavar los dientes, cierran la boca o muerden el cepillo, entonces sí hay que tener un buen control y darle seguimiento para que no se les vaya a formar tártaro, ya que eso, pues si no tienen una buena higiene, luego se les forman las caries, lanzan mucho más rápido, van para extracción, y pues de por sí ellos batallan para ingerir los alimentos, entonces tenemos que cuidarles muy bien las piezas para que no dificultárselas. ¿Y el hecho de que...? Por el simple hecho de tener la parálisis cerebral, son más propensos a tener caries o a tener problemas bucales? No, no realmente por la parálisis, es más que todo por la falta de higiene y por los medicamentos, porque muchos de los niños toman anticonvulsivos, que esos hacen que se inflamen las encías, por lo tanto, pues traen inflamaditas las encías, la mamá no les pierden todos los dientes porque siente que les lastima, se deforman más tártaro, y luego caries, y luego van para extracción, y... Ah, respecto a lo que me decías, de que si era de por qué no... por qué mordían, muchos niños tienen el instinto de reflejo, de masticar, y tienen mucha fuerza en sus mandíbulas, entonces esos niños a veces muerden, y para abrirles la boca, de verdad que es difícil. Voy a intentar meter mi celular dentro del globo, entonces quiero que vean que, si hubiera abocado en el globo, pues no podría estar inflado, ¿no? Se desinflaría. Entonces quiero que vean lo que voy a hacer. ¿Ok? Voy a entrar un poquito más. Y luego se abren en mi celular, ¿sí? Pensa. Ahora mi celular se metió dentro del globo. Bueno, aquí les vamos a enseñar tres formas diferentes de cuidarla. Una de ellas es al bañarnos. Hay tres pasos. Uno es cuando vamos a lavar las manos, tenemos que abrir la llave, y luego nos mojamos los encoramos, o sea, nos mojamos la llave, nos mojamos los cepillos de dientes, y luego nos cepillamos los dientes, y con un poco de agua nos cepillamos la boca, y después ya cerramos la llave, y después ya cerramos la llave, no nos cerramos mucho para que no se gase mucha agua. Vamos a lavarse las manos. Primero para esto tenemos que abrirla, abrimos la llave, así es como el niño, abrimos, nos mojamos las manos, y cerramos la llave. Luego nos ponemos el jabón, nos tallamos bien las manos, por lo menos 20 segundos nos tallamos las manos, los dedos, entre los dedos, y después ya volvemos a abrir la llave, y nos enfabamos las manos, igualmente tallándonos las manos, para que no se nos vaya entusiasmando.